San Cristóbal, La Romana, en el Distrito Nacional, en Monteplata, Peravia, en Sánchez Rodríguez, en Amarilla, Monseñor Noel, en La Vega, Hermanos Mirabal, en Santiago Rodríguez, en La Jabón, Valverde, Duarte, en Santiago, San Juan, en Bauruco, Independencia y Elías Piña. En el informe de situación, como dato preliminar, le puedo decir que tenemos 210 viviendas afectadas, viviendas parciales afectadas a dos, viviendas destruidas a uno, hay más, estos son datos preliminares, le están entrando ahora más datos, personas en las cuales a 1050, comunidad de comunicada a 14, número de albergues 4, y número de personas agregadas a 129. Hay un número de daños que están ahí en el informe. En el caso de las víctimas, ¿cuántas? Tres personas. Las tres son de aquí, ¿te llamaron otra cosa? Sí. Ah, pues hubieron, había otros, nosotros mismos o dos. ¿Por qué? Ese es el informe. Ah, perfecto. ¿Cuál ha sido la zona de mayor impacto, general? Bueno, ya ha habido un país en el eje del país, y aquí en la capital, Pederdales también, parece mentira. A veces la gente le pregunta, ¿por qué si se perfila el evento, se va para la costa, por la costa atlántica? ¿Por qué tú inmigres para la costa caribeña y para la provincia del sur? Es que los eventos son erráticos, tú tienes que darle seguimiento minuto a minuto. Entonces veíamos que este evento iba bajando, y por eso alertamos el sur del país, que es una alerta a Roma, gracias a Dios. Eso permite una cooperatividad a las instituciones para salvar vidas y propiedades. Y así lo hicimos. Lamentamos mucho que hayan muerto tres personas, pero esa es la desdicha que hay de construir en lugares vulnerables, en unas construcciones informales, producto quizá de los socioeconómicos. Pero se hicieron las aletas con tiempo, un presidente, Abinader, convocó tres, prácticamente dos días antes de que se formara ese evento como otra vez, que era un estudio, se le dio seguimiento, se le explicó a la población, que la autoridad hiciera en ellos su trabajo. Pero desafortunadamente, con la naturaleza no hay control, siempre lo hemos dicho. Todavía como he estado viviendo, habría que haber los valores acumulados una vez terminen las precipitaciones y que la ONU pueda recalcular esas informaciones. Yo entiendo que en puntos agilados hay más de 250 milímetros, porque por lo regular, cuando vienen estos eventos, hay situaciones que, por ejemplo, las informaciones satelitales, se van diciendo, la metodología de lluvia, que se podría esperar, pero nosotros los técnicos siempre multiplicamos eso por 1.5 en algunos puntos. Por eso que cuando me hablan de 100 milímetros, yo hablo de 250 en zonas de montaña. Mire, ¿cuál es la posición geográfica que da tu mente actualmente? Bueno, esta mañana, a las 11 de la mañana, ya estaba saliendo por una provincia de Haití, que tú sabes que yo no domino el francés. Pero ya está fuera del país. Lo único que el campo nuboso que acompaña al evento todavía permanece incidiendo en otro país. y todavía mañana nosotros vamos a tener algunos efectos, no de la tormenta, sino de la inestabilidad que deja la vista.